Me dijo que no iba a cobrar a Guinaldo de aquí. ¿Qué te vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me dijiste que no ibas a cobrar a Guinaldo. No, ¿cómo de que no me tienes que dar a Guinaldo? ¿Pero por qué te voy a Guinaldo? Porque me lo tienes que dar. Mira, me echaste mentiras que no ibas a cobrar a Guinaldo. En la semana te doy dinero, ¿por qué tú te vas a cobrar a Guinaldo? No, es que a mí también me toca a mi Guinaldo. Yo también me he esforzado todos estos meses. Oye, es para dos mil pesos que me dieron de Guinaldo. ¿Y yo qué cobro? ¿Nomás para la comida, los gastos de los niños? ¿Pero cómo te voy a toda la Guinaldo? Me lo tienes que dar a fuerza. Tú sabes bien que yo también merezco también mi Guinaldo. ¿Ves, agarré dos mil pesos y cómo te voy a toda la Guinaldo? Yo también necesito mi ropa interior, ropa, calzones, de todo. Yo también tengo mis gustos y nomás tú, pues no. ¿Te voy a doscientos pesos? No, ¿qué doscientos pesos? ¿No, no, 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 no. No, olvídate, eso no te lo voy a agarrar. Oye, ¿cómo te voy a todo el dinero? ¿Si ando haciendo retos, quiero hacer retos, videos? No, en eso sí gastos, ¿verdad? Y en mí no. ¿Pero cómo te voy a dar? Es que me das gastos tú que para la comida, que para los niños, ok. ¿Y para mí? Pero si te doy. Yo no merezco nada. Ah, qué buena. Oye, yo te voy a hacer en la casa. No, no se vale, no se vale. Tienes que darnos toda la Guinaldo. Yo voy a ir a ir a comer. ¿Por qué estás aquí? Tienes que dárnoslo. Sí, sí. Ahora sí te vengo siguiendo. Ahora sí te vengo siguiendo. Oye, ¿quieres comprarme una camisa? Yo también quiero una blusa, un pantaloncito. De hecho, ahorita tenía pensado hacer un reto aquí en la gastronomía. Lo siento mucho, lo siento mucho. Tienes que darme la Guinaldo. Pero ¿cómo te voy a dar a Guinaldo? Eso me merezco yo también. Y de gente aquí de la gente. A ver, ¿no me lo merezco o qué? A ver, dime, ¿no me lo merezco? Pues sí te lo mereces. Entonces. Oye, yo estaba a cargo de tus hijos, de la casa, de los gastos de agua y luz. Oye. Pero ¿cómo te voy a dar a Guinaldo? No, yo también merezco mi Guinaldo. Lo siento mucho, pero me tienes que dar. ¿Tienes que dar? ¿Tienes que dar? ¿Tienes que dar? ¿Tienes que dar? No, no, no. ¿Es todo o nada? Oye, quería comprar una camisa. Traigo los mismos calzones de todo el año. Pues algún día te lo podrás cobrar. No me haces ni comida ni noche. No, no, no. Te te doy toda la Guinalda. No, lo siento mucho. ¿Es todo o nada? ¿Mil pesos? ¿Mil pesos? ¿Ni tú ni lo? No, no, no. ¿Mil pesos? No se puede eso. Oye. Compro mandado y son más de 700 pesos. ¿Me quieres dar eso? No me va a quedar. Es más, para el lugar no me va a quedar tampoco. Pero, ¿vete en camión? No. ¿Vete en camión? Voy con las bolsas así de camión. O sea, no. ¿Vete en camión? No, no, no. ¿Es todo o nada? Oye, no me hagas. Es más, si no me das a la Guinaldo, no va a haber tamagoche en todo el año. No, sí. No, lo siento. Chale, la neta. No lo siento. Es tu obligación, dámela a Guinaldo. Ahí, en el centro. Bueno, tiene en el centro. ¿Y qué quieres que haga yo? No, me lo tiene que dar. Lo siento, me lo tienes que dar. A ver, ¿cómo es la santa? No sé. Mil pesos. No, es todo o nada. Es todo o nada. Mil quinientos, ya ni tú ni yo. Mil quinientos. Para que hoy en medio, no. No, no, tiene que ser todo. Es mío, Guinaldo. Es mío. Mil quinientos. No, todo o nada. Mil quinientos. Nada. Tiene que ser todo. Chale, ¿por qué me haces esto? Lo siento. Yo también merezco mis cosas. Es más, es mío y Guinaldo. No me entiendes, tú. Lo siento. Tiene que dármelo todo. ¿Por qué me haces esto? Lo siento. Tiene que darlo. Siempre te sales con la tuya, tú de veras. Gracias. ¿Por qué eres así? Si yo nunca te fallo la semana a darte dinero, te ayudo con el agua, luz. ¿Por qué haces esto? Pues lo siento, ni modo. Vean, esta es mía y en el logro. Chale, la neta. ¿Le perdí a mí con el camión entonces? Bueno. Para regresarme. Para que... Bueno, sí te tienes que regresar en el camión. Chale. Veinte pesos. Veinte pesos. Te van a sobrar diez. Pero está 12 y 50, ¿cómo van a sobrar diez? ¿Ocho pesos? ¿Te van a sobrar ocho pesos? ¿Te alcanzas para una Pepsi chiquita? Chale. Gracias. Nos vemos en la casa. Ahí nos vemos en la casa. Ahí en la casa nos vemos. Voy a comprarme unos calzones. Y subamos el volumen a disfrutar de la música.